Lo veíamos en titulares y es que el cuerpo de bomberos atendió esta madrugada un incendio estructural en una empacadora de pollo en el Coyol de Alajuela. Y en lo que va de este año ya los bomberos han atendido 403 emergencias similares a la que atendieron esta madrugada. Situaciones como estas son las que ha enfrentado el cuerpo de bomberos en 403 ocasiones solo en este año. Los incendios estructurales son de los más frecuentes en nuestro país. Bien, en lo que va de este año ya atendemos 403 incendios estructurales a esta hora. Un 9% más de incendios que el año anterior. Alrededor de la 1 y 32 de la madrugada de este lunes, el cuerpo de bomberos recibió una alerta por fuego en una fábrica y empacadora de pollo en el Coyol de Alajuela. Cerca de 60 efectivos participaron en el control de las llamas por dos horas. Pese al control, el fuego consumió cerca de 6 mil metros cuadrados. Para llegar a la primera unidad se determina que el fuego ha abarcado la nave principal de una planta empacadora de pollo. Desde inmediato se procede a solicitar más recursos en la zona. Finalmente logramos reunir 16 unidades extintoras, un total de 60 bomberos. De tal forma que a las 3 de la madrugada, pasada a las 3 de la madrugada, se logró el control del avance del fuego. En forma paralela al incendio se presenta una fuga en el sistema de amoníaco. Es un sistema utilizado para el enfriamiento de todo el producto. La amoníaco es un gato, es tóxico, es peligroso. Entonces inmediato la unidad material es peligrosa que se presenta y hace control de la fuga de gas. A la escena acudió también Cruz Roja para la atención de un paciente. Nos hacemos presentes con tres unidades básicas, una unidad de soporte, una unidad de rescate en el lugar. Hemos atendido un único paciente que no requirió su traslado, masiva la oración por parte nuestra. Y aún ahora estamos brindándole soporte a los compañeros de bomberos en el lugar hasta que terminen con sus labores. ¿Cuáles son las causas que detonan la mayoría de incidentes en nuestro país? Las principales causas se mantienen, al igual que años anteriores, problemas eléctricos y con artefactos eléctricos. También procesos en caliente, estamos hablando de soldadura, por ejemplo, que se hacen trabajos en las viviendas. Y generalmente son personas que no tienen un nivel de capacitación adecuado y entonces no toman medidas para evitar que la soldadura, al salpique, vaya a caer en lugares en donde vaya a iniciar una combustión, por ejemplo. Pero hay ocasiones donde factores externos complican la atención de emergencias o que incluso exponen hogares o a personas, como es el caso que se presentó este sábado por la noche. Debido a un evento que hubo en el Parque Viva, el cuerpo de bomberos duró el doble de tiempo en llegar a un incendio en La Guásima, donde se reportaban personas atrapadas. Ante esto, el cuerpo de bomberos emitió un comunicado este lunes. Una unidad extintora de la estación de La Juela o de la estación de Belén tarda en promedio de 12 a 15 minutos en desplazarse a la dirección indicada. Sin embargo, en esta ocasión la primera unidad arribó a la escena a las 23.03 horas, es decir, 33 minutos después de ser alertadas como consecuencia del colapso vial. Tanto la Policía Municipal de La Juela y como la Fuerza Pública colaboraron para agilizar el paso de los vehículos. Sin embargo, esto no fue posible debido a la angosta de la vía. El Benemérito Cuerpo de Bomberos hace un llamado a las autoridades para que se tomen las medidas necesarias para que situaciones como estas no se repitan. Vidas humanas, el patrimonio de familias pobres y el medio ambiente no deben estar expuestos a este tipo de riesgos. En este caso no ocurrió una tragedia, pero el próximo sí podría serlo. Tome precauciones para no ser víctima de estas emergencias, porque pese a que en esta ocasión la dificultad fue en la guásima, en la próxima podría ser en su barrio. Además, nadie sueña con perder lo que le costó construir. Este fue un informe de Fernanda Araya, Noticias Telediario.